Maitei va a echar para pentecadarúte mismo es cuera co arapeñe y me llamo a un dibe ñañemo aranduta jina ñe teba pe a jae jina verbo a ve i ñe yo ayu oraciones pe ixa ñamo ñe ponuta ñanerembi a poco arape guá verbo verbo jina ñe de ñe guaranime jae ñe teba va e pa jina ñe teba jae ñe o ñemo be uja pen ba e isha pa uiko jae son palabras que expresan existencia estado, acción o pasión de un ser señalando casi siempre tiempo y persona jae ñe o ñemo be ujape va e pa o japo ter o ñe son palabras en las que se expresan lo que hace el sujeto te xapana jose o guata jose pa mba e jina jose pa mba e o japo o guata ter o ñe e ñe teba ñe teba ñe mojenda ñe teba moingo e p u ñe teba moingo e p u verbos regulares jose pa mba e upe i ñe erapo i ñanbu e uva ko a ñe teba ko a ñe teba o ipuru ñe e pe jeta i papu jaa va re je wa yae uereko jina ko ape terarango e cuera jae va xende jae ñande ore pe jae cuera jae upe yae uereko ñe teba jae uereko ajina papu jaa va re je wa a se a huapu de re re je roku jae o ojo ñande ya uata jipuru jina ya jae ramo ñe teba yuru wa jae ramo jae teba tingwa ya uata ñase ore rojo pe pe peyu jae cuera ojo te xapuna ñe teba ba apo ñamo susura mojina ko ñe teba ba apo ñamo susura na peisha xean ba apo nderen ba apo jae on ba apo ñande ñan ba apo ore ron ba apo pe pe ba apo jae cuera un ba apo upe ya jasa ñe teba i katu ñe mojenda ve ñe pu andu i ye ya por pi i ya po pu ñe mo susun ja i ye sayar pi los verbos se clasifican también su fonética composición acción conjugación uniforme y xe sare co puna ñe p ku wara nire he waa ko a ga wap ko an ga wap ko a ñe teba pe o ye her o activos o minu teba o ipuru gane e pe jeta i are o ya ña ro pe o te xapuna awa ta re yahu o wap ñamo susura mojina ko a ñe jay puru katu te ñamo i un bode ñe teba ko a ñe pe jeta i ja eva a re o ya churu wap mo ñati wap mo ro pe o ñamo susu wata ba isapa ñamo susuta ya eramo xe awata d re wata ja e o wata ña ñande ya wata ñande ya wata ore ero wata pe pe wata ja e kuera o wata pe yahina ña mo ñe ñamo susuramo ñe wata ja e hina ñe teba activos u pe ya huere ko atributivos u mi ñe ñe teba oipurú aterarangüe tero tera tero ya kuera rejebe te xapuna xeporan derasú nera ano pe ya ware ko mixto u miñe teba activo ja atributivo oye oye ha hakatu te oipurú i texapuna xe ikatú aipotá proikua peinsha yahasa tiempos verbales en guaraníme ya huereko tiempo presente va epahina yipurú ja éramo tiempo presente se agrega sufijo jina jikoni o ina ya huereko texapuna ja e o atajina él está caminando ja e ou jina él está viniendo xe akaru jina yo estoy comiendo pe mitan jase jina el niño está llorando upe y se tiempo presente oye yipurú jina sufijo jina jikoni ina upe ya huereko tiempo pretérito sufijo akue va e fue kuri rae mi texapuna xe acueraba ecue yo me cure pe karai iñak kan undu va ecue el señor tuvo fiebre pe mitan ho akuri ese niño se había caído hay pajap pe cu ña karai opita va ecue esa señora fumaba pe y se ya sa tiempo futuro pe hoy puru jina sufijo ta aná va era potá botá texapuna xe ajata yo ire xe acuerata voy a curarme pe mitan o karuana el niño tiene que comer hay pajap pe karai o va el señor tiene que venir pe y xahina y pajá nye teba ko anga ya jasata nye yu a yu pe nye monye punuta pete y texapuna o wata ko aniko pete nye yu yu y pe o i mo koi beba tero nye ko ape o nye miba nye pe jeta i o pe jah u y po wata ya e kwa a ipono pp o jatero nye e jatero nye ye e va a mucara y marangatú o jokuriko kwe pe kwe je o ye ave nye yu a yu jah e jah nye a pensatera nye atu o u re pete nye teba mos do ikoi guarani nye eme nye e jo a yu pe da ipori ui nye ete ba tena do ye e teran do ye jairi upe isa no ye pe o nye nyan du nye ete ba ui jah te xapunah ya uere ko koba xeroga xa amoban deroga ko ape koba xa eterarangue xe teroyamo te iba ba eba roga etero ja ha e nye yu ayu ha amoban eterarangue de teroyah mote iban ba eba y roga jina ja etero kube y yu 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 clasificación de las oraciones clasificación de las oraciones simple por la significación del verbo es aquella en la cual se afirma o niega alguna cuestión te yu puede ser afirmativa mone iba Oración simple interrogativa. 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 Oración simple interrogativa.